Llegó el día que tenía que llegar, el que mío de verdad se queda y el que no se va. Hay muchos que me ven tranquilos, creen que yo soy un palomo porque no le ha dado sus tiros. Lo que pasa es que los mido, porque yo soy de verdad, ustedes nunca han visto un kilo. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puesta. stage Yo soy de Kilo Manilo, no corta filo con filo no te compares conmigo, nadie supera, me tiro. De aquí nos vamos pa la fore, que lo que, eh. Compadde ja, esta que los que quieren prender, eh. Anda machuca y que lo que, que lo que, eh. Las vezes crucen los dobles y dobles, eh. De aquí nos vamos pa la fore que lo que, eh. hun capaz de ya, esta que los que quieren prender, eh. Anda machuca y que lo que, que lo que, eh. Las vezes crucen los dobles y dobles, eh. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puesta. Tomala de este lado, Big One produciendo, el productor de oro, babync. Oye que lo que, los tigres que andan por ahí Me devolví a hacer un grajito del 2010 Atualizado, 2022 Ustedes saben que lo que, al final Ustedes hacen bull de paquete Los fines de semana, con unos carritos que están En el Tululeco, nosotros andamos En vainas de 200, de 300 Pa' arriba, somos millonarios Hasta que se acabe el con, eh Me lo quité, y hablamos cuando Tengan, 5 millones de dólares 5 millones de dólares Andamos con mis teflos, Anónimo Geras Regisida, Albert Diamond Anónimo, bombillo a la volante No hay navidad organizada, Giancarlo y Blanquito DJ Hawker, bye